En 2020, México se convirtió en el país más peligroso para el periodismo. De acuerdo a cifras de Reporteros Sin Fronteras, fueron 8 los periodistas asesinados en el ejercicio de su labor. No obstante, según el conteo de la Federación Internacional de Periodistas, este número aumenta a 14. México, por cuarta vez en cinco años, encabeza la lista de países con más periodistas asesinados de acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas. De acuerdo a esta misma organización, de 1990 al 2020, fueron 178 los periodistas asesinados en México. En este espacio conocerás sus historias.